Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con... la tía. ¡La tía! Sí. ¿Y qué edad tiene la tía? Veintinueve. ¡Veintinueve años! Ya, y... Mapo, te cuento. Dígalo, tía, dígalo, dígalo, dígalo. Tengo una relación hace casi cinco años. Nada que decir. Todo súper bien en el tema del sexo. Siempre hay cosas nuevas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No me escuchas bien? Sí, sí, ahora sí. ¿Qué? Tengo una relación hace cinco años, aproximadamente. Y... ¿De carácter así pololeando? ¿De carácter así como conviviendo? ¿O de carácter ya...? No, no. Pololeando, solamente. Pololeando. No, una relación normal, un tema del sexo excelente. Siempre hay cosas nuevas, inventando, probando. Pero... Yo que... Yo llegué a mi límite de eso, en realidad. ¿En qué sentido? En que mi pololeo me pidió algo que no me gustó. ¡Ah! ¡Hay un límite! Dijo Laura. ¿Y qué... ¿Y qué le pidió? Que le metiera el dedo en el foto. ¡Oh! ¿Tú le pedís? ¿Él te pidió? ¡Él! A mí. ¿Ya? Imagínate. Casi me muero. ¿Ya? Me horroricé, me espanté... Y me empecé a cuestionar. Oiga, oiga, oiga. A ver, oiga, mi amorcito. Es que no veo el dedito. El dedito allí. Exactamente. ¿Eh? Y lo peor de todo, es que ni siquiera estaba con trago o nada. O sea, completamente sano. ¡Ya! Y vos le dijiste a verlo, a ver, para la mano que... ¿Ah? Yo le dije... ¿Qué? Le pregunté ¿Qué? Como cinco veces. ¿Qué? ¿Qué? O sea, no... No... No me cabía en la cabeza. Pero sigue insistiendo. Y esto te lo dijo... Te lo dijo así como caminando por la calle. ¡Hola, Lolita! ¿Sabés que me gustaría que...? No. Te lo dijo así... Yo trabajo para afuera. Como el trabajo... Yo trabajo para afuera... Y hablando por teléfono. ¿En la incursión misma te lo dijo? No. No. ¿Cómo? ¿Así por teléfono? Claro. Hablando por teléfono, trabajo para afuera y todo. Y me dice... Mi amor, ¿sabes qué? Tengo una fantasía. Y yo... ¡Ah! Dime. Porque como era normal en nosotras esas conversaciones... Dime cuál. Y cuando me dijo... Y es que... ¿Sabes qué? Me gustaría que tú... Me metieras el dedito. Y yo... ¿Qué? Yo le dije... ¿Qué? ¿Qué? Sí, dijo... Es que no sé... Quiero inventar... Quiero probar cosas nuevas... Y yo... Perdón. Sí. Pero... ¿Y qué? ¿Y qué le ponís tanto color? Si el loco, pucha... Si... Se supone que en el sistema de las parejas... Las parejas deciden... Pues no hay límites. ¿O sí? Eh... Yo también pensaba lo mismo. ¿Por qué? Pero... ¿Qué es lo que te hace ponerte colorada, digamos? Pues si se le queda gustando. ¿A ti o a él? ¿A él? ¿A él? Pucha... ¿En qué sentido? ¿Seguro que sí? Pucha... Pucha... Es que... Lo que pasa... No sabemos... No traje la bolita de cristal... Tenía una por ahí... A ver... Tírate el tarot... Y si le va a gustar al mono... No... Pues si qué... En el fondo... Tú decís que en el sexo hay cosas que no se pueden hacer. Yo creo que no. Ya... Y una de esas... Es el dedito. Exactamente. ¿Ah? Al menos yo no lo haría. ¿Ya? Entonces... ¿Pero qué? ¿Esperate? ¿Te pusiste nervioso? ¿Y que le dijiste loco? ¿Estás loco? ¿Chao? ¿Y se acabó el tema? O el loco dice... Ya, vos locas... Rájate con un dedito, locas. Se le dice... No, no, no... Hablemos... No, no... No quiero hablar de eso... Hablemos después... Hablemos después... Y... No sé... Y ahí está la conversación... Todavía nada tenemos... Porque no soy capaz de hablar con él... De decirle que qué le pasa... De mi cabeza se llena de dudas... ¿Ya? Así que no sé qué hacer... Claro... Yo lo que creo... ¿Sabes qué? Yo lo que creo... Mi reina... Que claro... O sea... El loco no te está pidiendo... O sea... Ni un chido ni una cosa... Está diciendo que entre ustedes dos hagan cosas nuevas... Digo... Lo encontráis tan terrible... Que a mí... ¿Qué es lo que encontráis terrible? Y si le gusta, le gusta... Y si no le gusta, no le gusta... ¿Qué es lo terrible que sí le gusta? Es que si le queda gustando... Que le mete el dedito... Después que va a querer dos... Y después va a querer otra cosa... Y ya no sé... ¿Me entendí? Ya... ¿Pero cómo sabís tú? Porque es como así... El loco te dice... Oye, loco... ¿Por qué no entraís mi casa? Él lo va... ¡Hasta la cocina, mierda! ¡Loco, ven al libro! ¡Hasta la cocina! Es el no sé... No sé... No sé... No sé... Ya... No sé... No sé... Hemos hecho tantas cosas... Pero... Nunca algo así... No sé... Algo así tan... Pero... ¿Qué... ¿Qué le encontráis de terrible? ¿Por qué te dio miedo? No sé... No sé... Yo no sería capaz de hacerlo... No, no... Bueno... Si le dijiste loco... No vas a nada... No vas a nada... No vas a nada... ¿No es mi estilo? Sí... Si le dije... No... Olvídate... Se supone que a los hombres no le gusta que le metan nada para el poto... Y el loco... ¿Qué dijo? Ay, ya bueno... Entonces no... Claro... Se supone que a los hombres no le gustan esas cosas... O sea... ¿De quién me está ahí hablando? Ya... ¿Y qué dijo Yau? Mmm... Como que se... No sé... Como que pensó... Dijo... La embarré... La embarré... A lo mejor... Claro... Pensé que yo inmediatamente empecé a dudar de él... Como diciendo... Este vino... ¿Qué onda? ¿Por qué dudáis? No porque el loco un día fantaseando... Diga... Loca, hagamos esta... El loco... ¿Por qué se te cayó todo al suelo tan rápido? Entonces tú venías como... Con la tonterita dándote vueltas... Ah, este loco... No sé nada... No, no, no... No para nada... Nunca... Ningún indicio de nada... Pero... Bueno... Mi imaginación al menos es tan rápida que... Eso... Me pasa... Siempre... ¿Cómo? No sé... Claro... Yo... Al tiro me voy al tema terrible de inmediato... Por una cosa muy mínima así terrible... Al tiro... Pero... No sé... No sé... Yo creo que entonces mi reina... El loco lo que va a terminar haciendo... Es que va a decir... Ah... Que no va a ganar contigo... Porque el loco quiere abrir mundos... Y tú se lo estáis cerrando... Por... Porque por último... Si es que... La hiciera y decir... No... No va a ganar... No loco... No sé... Pero... Pero decir no a priori... Y dudar de todo su sistema... Por... Por... Pucha... Que loco... ¿Por qué? Me escucho que... Como que te fuiste al chancho... Sí... Puede ser... Pero... Sinceramente no... Sí... Pero no lo haría realmente... No lo haría... Entonces dígale que no nomás... Loco... Y... 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 Hacen la normal... Porque a usted no le gustan esas cosas... No... Esto es... El dedito...